Estamos desde la ganadería Monte Cristo para mostrarles los ejemplares que ellos tienen Toretes que vamos a mostrarles a continuación, unos cuatro ejemplares Que no son los únicos sino que hay varios de estos mismos ejemplares Pero esto sería como una muestra En la mayoría son Indubrasil Así es que vayan pensando en eso, que son de esta raza Solo que, vamos a aclarar, no son razas puras sino Indubrasil Encastadas con Brahman Así es que, claro que predomina el Indubrasil en muchas de ellas Porque algunas tienen un poquito de Brahman Y así es que ustedes pueden, pensando para el propósito que tengan en su ganadería Son Toretes de 6 a 10 meses Que tenemos acá, estos becerros Estos terneros O Toretes, estoy pensando en los diferentes nombres que se le dan a estos animales A estos becerros Y ahí tienen el número del canal Por si quieren preguntar por ellos los precios Se los decimos inmediatamente Tenemos ahí los precios de estos ejemplares De animales, así es que ahí lo tienen en pantalla Y si no pues en los comentarios Nos lo pueden preguntar Y ahí vamos a darles mayor información De la ganadería Montecristo Recuerden que es un ganado de doble propósito Cuando hablamos de doble propósito Es en producción de carne y leche Por cierto Esta genética es traída de las ganaderías Luz y Sombra De Nicaragua Y también de la ganadería Santa Elisa del Mombacho Así es que los amigos de Nicaragua Me dirán si lo he pronunciado bien Y una de las buenas características de este animal Es que es muy bueno para ganar peso Ya va creciendo y va comiendo Pues va logrando ganar un buen peso Hasta que llega a su edad adulta Logra un gran peso final Así es que en ese sentido No van a tener que batallar mucho Se les van a poner muy bonitos Estos becerritos Estos toretes Para cuando lleguen a su edad adulta Son de las características del Indo-Brasil Que predomina por cierto Esta es otra característica Que tienen una muy buena conversión alimenticia Saben aprovechar muy bien Lo que ellos comen Tienen esa característica en su genética Así es que Es una ventaja para los amigos Que están pensando En tener esta productividad Porque también en leche Hace una muy buena producción Y por si estaban pensando Pues de 6 a 10 meses Muy poquito Pues ellos tienen precocidad En la reproducción Trabajan desde bien jóvenes Así es que Ahí los pueden adquirir Llámenlos Vamos a estar esperando su llamado Para poderles atender Síganos viendo En más videos de su canal El Salvador en el Campo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!